¡Muchas gracias! Todo lo hacemos por el bien de ella y de la bebé y de Elvia también Y salude porque aquí lo estoy enfocando ¡Hola Mucha! ¿Cómo están ustedes? Créanme que nos sorprendió cuando yo bajo a traer a Nancy Pasé temprano y ya estaba ahí la Blanca Sí, yo le dije a Nancy, ¿sabe qué me encontré? La Blanca Y decidimos venir a ver la Mamucha Y escuchar a ella porque ella se mira contenta De plano ayer vendió Bueno, en el ratito que estuvimos con ella, 35 quetzales Pero vamos a ir a ver igual Sí, la verdad que a mí me alegra mucho, mucho y me da, ahí sí que como ternura va porque la verdad de que ellas han crecido, ahí sí que bajo solo la voluntad de Dios y sin ninguna guía ni nada Entonces sí ha de ser muy difícil para ellas poder recibir algún consejo o demostrar amor a alguien porque nadie les ha mostrado amor a ellas, entonces eso ha de ser bien difícil para ellas Ah, y le quiero comentar a, a ver, como es a Shakty, Barona, que hoy me prefiero echar el ice, no sé qué, el ice hot, la otra que me mandó, ¡ja! ¿Qué, frío? Puro hielo me puso en la rodilla El otro es caliente, este es frío Pero rico sentirme en la rodilla Ahorita aquí anda tapadita y todavía está frío Ahí anda haciendo las luchas, muchacho Bueno, sí, vamos a ir a... Enseñando la pierna Aquí la de la blanquita Bueno, Blanca ¿No me haces semana? Sí Me llega, fíjate como me siento de contenta y orgullosa de verte acá ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís motivada? Con ganas de echarle punta al negocio, ¿no? ¿Cuánto vendiste ayer? Ayer vendí ¿Vendiste todo? ¿Vendiste todo? Sí Ay, gracias a Dios Como te dije, ese mismo dinero tenías que ir a comprar vos tus productos y así, mira Ya compré más pollo y más pasta Sí, pero las papas ya se me meten Va Ya No, verdad ¿Cuántas libras de papas compraste? Ahorita hice 6 libras de papas Muy bien, eso me alegra Fíjate de vuelta Aunque también tenés que estar preparada para los días donde no vas a vender, ¿verdad? También, así es la venta, así es el negocio Días se vende, días no Pero ahí sí que uno tiene que echarle ganas, ¿verdad Diego? ¿Y hoy sí ya trajiste tu bubote? Sí Ahorita Ahorita asombría, hay mucha buena sombra ahí Sí ¿Sabes qué? Esa nos alegra porque Porque estamos viendo que estás poniendo de tu esfuerzo Y eso es para tu bien, como te lo decimos siempre Nosotros siempre vamos a querer el bien para vos Tu hermana y tu hija Créeme que a la Esmeralita la extrañamos tanto que Siempre hablamos de ella Nos recordamos la última vez que la vimos Yo le va que no estoy ahorita Pero todo lo que estamos haciendo es para el regreso de Banancio Sí, eso sí me alegra bastante porque yo tengo Así que ahora mucho más esperanza de que De volverla a ver, ¿verdad? Porque es lo que todos queremos, volverla a ver Y yo sé que esto te va a ayudar mucho Blanca Para que tengas puntos a favor en la PGN Para que se la puedan devolver Y volver otra vez a lo normal, ¿verdad? A verla contenta y a verte aquí trabajando, ¿verdad? Porque aunque te la den Tienes que seguirle Ahí sí que más ganas todavía De lo que estás haciendo ahorita Porque ya la vas a tener aquí, ¿verdad? Y ella te va a pedir algo Ya con ese gusto se lo vas a dar Porque sabes que te ha costado Lo que te has ganado Lo que ella te pida, ¿verdad? Bueno, lo que esté dentro de tus posibilidades Vas a poder darle Y así poco a poco vas a ir aprendiendo Que es ser uno responsable Con nuestros hijos, ¿verdad? Y no tomes los consejos como un regaño Sino que es un consejo para vos Y para la bebé, ¿verdad? Bien Y de verdad no se alegras Sí, mi amor ¿De qué horas estabas aquí? Desde las seis Me vine porque mi papá me ha quedado la paleta Y ya no te regañó tu papá De la noche se estuvo regañando ¿Pero qué te dijo? ¿Por la gracia? Ajá, porque sí Todavía se ha ido metido ahí Porque su culpa se dio con la vida ¿Y este culpa de algo Donde él es el responsable De todo lo que pasó? Yo que imagínate Él no dio la cara Sino que fue tu tío Y ahorita una de tus primas Va a dar la cara Otra vez Ahí sí que el responsable De las acciones de los hijos Son los padres, ¿no? Por la educación O por los consejos Que uno les quiera dar Y no es como que yo viniera Y le culpara a mi hijo mayor Por algo que le pasó a otra mi hija ¿Verdad? Sería injusto Y sería Así que injusto, ¿verdad? Porque no es responsabilidad tuya Lo que al final Al cien por ciento Le pasó a él Igual no te sentás culpable Y seguí trabajando, mamá Así como vas Eso nos alegra a nosotros Que nosotros somos el puente Para venirte a dar la ayuda Ahora imagínate a los suscriptores Que ellos son los que Los que mandan el dinero Para verte mejor, ¿verdad? Imagínate Cómo les va a dar de gusto a ellos Ver este video Ver que ya le estás echando ganas Con todo lo que Bendito Dios Pues has tenido la oportunidad De ahora hacer tu negocio Ahorita ellos se van a sentir Muy orgullosos también de vos ¿Verdad? Y recordar que los videos Los mira, hay gente muy importante Que está en todo esto Entonces ahí van a ver Y que tienen un cierto aprecio también Y confianza ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿Desayunando? Sí No, bueno Bueno Pero sí nos alegraste, Blanco Por fin dio resultado Y esto es solo al principio Es solo al principio, ¿verdad? Vas a seguir mejor Y esto va a mejorar Ahí vas a ver Estar pendiente todavía Traerte la mesita Y las gavachas Que te dijimos Por lo que veo De ella salió Traer esto ¿Quién te dio de tu hermana? No es el que había usado Yo para la venta O sea, sí se ve Que ella ahorita Sí ya tiene motivación ¿Verdad? Y yo te felicitamos Los dos te felicitamos Y te lo agradecemos También porque sabemos Que todo lo que te hemos dicho Pues no ha sido por gusto Ahorita miramos ya El resultado De todo Vamos a tratar La manera de ayudarte Para que abrazas Una cuenta de banco ¿Viste? Solo sacas lo que vas a invertir Y ahorras algo Entonces siquiera Veinte, treinta Que sale Eso ya es un ahorro ¿Verdad? Ahora te voy a dar Un consejo, Elena El aceite siempre salpica ¿Verdad? Entonces traete una toallita Y siempre tienes que Mantener limpio Porque viene gente Y se recuesta allá Y se va a manchar ¿Verdad? Tienes que tener limpio Todo, mamá ¿Oíste? Lava todo Tienes que ser bien higiénica Y sobre todo Usar tu mascarilla ¿Oíste? Porque eso es importante Ahorita no la tenés Porque estás desayunando ¿Verdad? Estás comiendo papas Y tu hermana Que te trajo tu pamba Sí Déjenme decirle Algo muy importante Irma es la hermana mayor De Blanca Ella nunca ha dejado grabarse Pero atrás de cámaras Está aquí Y ella la está apoyando Eso también Se agradece mucho Irma Porque Porque Por brindarles este apoyo ¿Verdad? Tal vez uno Así que ya con hijos Y con familia Uno ya no puede apoyar Al 100% Pero ahorita Con este apoyo Que usted le está dando A su hermana Yo le agradezco mucho También Aunque esté atrás de cámaras Ella acá nos está escuchando Se está chiveando Ella es bien chiveada También Pero gracias Irma Porque Esto es lo que ella necesita Un apoyo Alguien que la pueda guiar Alguien que le demuestre cariño Que está con ellas En las buenas Y en las malas Como decimos ¿Verdad? Y esto Esto también lo tienes que agradecer A tu hermano ¿Viste? Porque esto no cualquiera lo hace Sigo que mira Ni tu papá lo hace Él en lugar de Darte palabra Adelante Te regaño Gracias Irma Y ya sabes Cualquier cosa Contás Cualquier cosa Nos puedes llamar Algún problema Que tengas acá Nos llamás Aquí estamos nosotros Sabes que no podemos estar Aquí Mucho tiempo Porque tenemos que ir A ver otros casos Pero cualquier cosa Nos puedes llamar Y eso sabes Que siempre Contás con los ojos Y las papitas Las papitas salieron mejor Que las de ayer Las de ayer fui yo La que la guié Hoy tienen mejor color Te felicito Te felicito Blanca Solo que Una sugerencia No las muevas mucho Cuando las estés cociendo Para que no se te partan ¿Viste? Y no quemes el pollo Y no quemes el pollo Porque yo lo quemé ayer Fue la primera experiencia Para mí No, fue solo una pieza Y no fue bien quemado Así que no se burlen Y no se burlen Y no se burlen A mí me lo dio No se burlen pues La señora tuvo restaurante Y quemó el pollo Impresionante No, eso pasa en cualquiera En cualquiera Hasta en las mejores familias Está chile No, papá Puedes en que Esperamos Que todavía tienes para Compraste más Que pollo Dijiste Y papa Sí Ah, bueno Está bueno Blanca ¿Cuántas libras de pollo Compraste hoy? Hoy 6 libras Pero ahí solo la mitad Has hecho Sí, ahí está Lo tenés ¿Lo tenés ahí? Sí Ah, puchica Sí Eso así me gusta Que todo esté hasteado Y que los clientes Se lleven la mejor impresión Y el sazón Que también es lo muy importante Para que regresen nuevamente ¿Oíste, mam? Y si lo preparaste Como ayer Sí Sí, porque el pollo Tenía un sabor diferente Ay, es que ¿Quién lo hizo? Pues No, siempre hacerlo así Oíste Guíate por la medida Y la harina Igual que lo que te dije ayer Entonces ahí vamos Y como te digo Aquí hay bastantes ventas de pollo Pero si vos tenés un sazón diferente La gente viene Porque lo demás Tienen lo mismo Ajá Vas aquí Vas allá El mismo sabor Ayer no Estaba diferente Bueno, entonces Nos despedimos Y sigan siempre pendientes De estos videos ¿Verdad? Que vamos a A tratar la manera De apoyar a Blanca Comprándole Porciones de pollo Como dijimos ayer Cuando se nos presente La oportunidad Vamos a A comprarle pollo ¿Verdad? Para seguirla motivando también Y Dios mío Bueno, Blanca Como te dijimos Échale ganas Que todo esto es para el bien De la nena Y esperamos en Dios Que Que la albia Regrese pronto Para que estén ahí Otra vez las tres puntas Puedan disfrutar De De todo lo que viene Y echarle ganas Así que Te deseamos La mejor suerte Y Siempre Tener cuidado Con el aceite Y cuando prendas el juego Porque eso es muy importante Y ya sabes Que siempre te vas a Desear lo mejor Y A seguir vendiendo Dios muchachos Adiós Con el avión Joky A A A A A A A